Comprá monedas baratas para FIFA Mobile en la descripción, tenés el enlace para poder comprar monedas de FIFA Mobile Te vas a venir a la siguiente página y en este apartado le vas a dar en comprar, te creas la cuenta Una vez que te hayas creado la cuenta vas a elegir la cantidad de monedas que quieras comprar, en este caso 10 millones de monedas Vas a poner el código ADRI y ya con esto vas a tener el 5% de descuento Recordá en la descripción está el enlace para que vayas y compres monedas de FIFA Mobile Muy buenas a todos, hoy les traigo los cálculos y las cuentas para ver hasta donde vamos a poder llegar en el evento que salió en el día de hoy Tenemos nuevo evento, vacaciones de primavera, un evento que promete bastante porque hay cartas muy buenas Además nos vamos a poder llevar muchas recompensas Vamos a arrancar con el evento, tenemos como siempre los 3 anuncios, también tenemos los packs de energía que no es necesario que los compres Y además también tenemos los juegos de habilidad que nos van a dar las recompensas que vamos a necesitar para llevarnos a los jugadores Y también tenemos los partidos contra la máquina que también nos van a dar recompensas Y en esta parte tenemos la regadera que por completar todo el camino una vez al día solamente lo vas a poder realizar Tenemos también la oportunidad de que si perdés en este apartado, si perdés un partido La energía te devuelven la energía y lo vas a poder intentar Como si perdés por acá, no lográs pasarlo en la primera, no pasa nada, no te preocupes que la energía te la van a devolver Vamos a ver qué cantidad de puntos vamos a poder conseguir porque lo quiero hacer rápido Por día la cantidad de puntos de barrio que vamos a poder conseguir son 505 puntos de barrio que vamos a poder conseguir por día Durante 21 días lo que dura el evento son un total de 10.605 puntos de barrio en total durante todo el evento De forma gratis solamente por jugar este apartado Solamente jugando este apartado 10.605 puntos de barrio También tenemos la recompensa de la regadera que durante todo el evento, durante los 21 días Van a ser 735 puntos de regadera van a ser en total Y también vamos a conseguir más puntos de regadera si completamos el hito diario por ganar Dos partidos en ataque enfrentado o en cara versus cara Además tenemos la recompensa por gastar 4.000 puntos de barrio En donde tenemos puntos de fresa, puntos de uva, puntos de melón que vamos a poder conseguir Pero hay que llegar a esa cantidad de los 4.000 puntos de barrio gastado También tenemos la recompensa de Riquelme, icono de GR97 por gastar 15.000 puntos de barrio Y Rivaldo para llevarnos, pero Rivaldo está bastante complicado porque necesitamos Si o si avanzar durante todo el evento, avanzar en todos los caminos Sacar a Messi y también sacar a Casemiro, sacar a Griezmann, sacar a todas las cartas del evento Vamos a venir por acá porque tenemos los puntos de regadera Vamos a venirnos al apartado de regalos de jardín Los puntos de regadera te van a servir para empezar a cultivar, en este caso, puntos de melón Que van a ser muy importantes para el evento Pero esto tiene una cierta cantidad de tiempo Cada 8 horas vas a poder poner una semilla, cultivar puntos de melón Y para esto vas a necesitar, en este caso, la regadera para empezar a cultivar Pero también tenemos más puntitos, puntos de fresa Estos puntos de fresa, para empezar a canjear estos puntitos Necesitas si o si tener, en este caso, los puntos de luz solar Ahora vamos a ver donde se consiguen los puntos de luz solar Y también los puntos de uva Que para conseguirlo necesitamos si o si 100 puntos de luz solar Para que se habilite y empezar a cultivar estos puntos La verdad que estos puntitos van a ser muy importantes Porque durante el evento vamos a tener este apartado Que cada 24 horas se va a ir renovando Y cada 24 horas vamos a poder canjear los puntos de uva Los de fresa, los puntos de melón Como vemos por acá, vamos a poder ir canjeando estos puntos Seguramente varias personas recordarán el evento En la de fútbol, que cada 24 horas iban apareciendo nuevas recompensas Bueno, esta vez va a pasar lo mismo Así que hay que estar muy atentos Porque podrían salir más puntos de barrio por este apartado Pero vamos a seguir con el apartado de regalos de jardín Para desbloquear, en este caso, este apartado Si o si tenemos que venirnos al apartado de barrio En donde vamos a conseguir a los jugadores Y como vemos por acá, tenemos una llave bastante larga Con muchos jugadores para sacar En este caso, las dos cartas más chetadas Sería Leo Messi y también Casemiro Que para poder sacar a Leo Messi Y Casemiro hay que completar En este caso, para Casemiro Toda esta llave Hay que venirse todo por acá Y completar toda esta llave Y para también Tenemos que completar esta llave También ambas llaves Tenemos que hacer todos estos caminos Para sacar a Casemiro Que es posible llegar a Casemiro De forma gratis Pero eso más adelante te lo voy a explicar Vamos a venir con el tema De los puntos de luz solar Como vemos por acá Tenemos los puntitos de luz solar En este caso, si yo reclamo esta recompensa Vamos a habilitar el segundo apartado Que serían los puntos de fresa Pero yo lo que recomiendo Que para avanzar rápido Traten de primero avanzar por este apartado Porque en el caso de no irte Ni por Messi ni Casemiro Lo que más te conviene hacer Es irte por este apartado Yo trataré de irme por Messi Por ese motivo Arranqué por este apartado Pero ya apenas consiga más puntos Voy a empezar a venirme por este apartado Porque por acá Es donde se consiguen los puntos de luz solar Que es importante Que lo reclamemos rápido Además también por acá Tenemos la posibilidad De reclamar a Bender De GRN 96 Vamos a venir nuevamente A los regalos de jardín Que como dije Es importante que este apartado Lo tratemos de desbloquear Lo antes posible Para que empecemos a cultivar En este caso Sería puntos de uva Y también puntos de fresa Y cuando salgan las recompensas Por acá Empezar a canjear las recompensas Podrían salir puntos de barrio Vamos a seguir por acá En el apartado de búsqueda Del huevo En donde para llevarnos En el caso de Brand En el caso de Acosta Vamos a necesitar 100 fichas Pero estas fichas Está un poco complicado De sacar Si no pagas quizás Unos par de FIFA Point O unas par de joyas La verdad Que está un poquito complicado Como vemos por acá Tenemos más puntos de barrio Pero para llevarnos Estos puntos de barrio Si o si Necesitamos canjear Cuatro veces Esta recompensa Y la verdad Que está un poco complicado Porque los puntos No se consiguen En el camino de barrio Solamente se consiguen En los regalos de jardín Momentáneamente Solamente se consiguen Por acá Por ese motivo Te digo que Lo importante Es que trates De habilitar Este apartado Lo antes posible Porque si llegan a salir Más fichas A futuro Es importante Que esto Lo hagamos rápido Porque si hacemos Esto rápido No vamos a poder llevar Muy buena recompensa Si completas Este apartado Rápido Cada cinco días Se renueva Si cada cinco días Logras completar Este apartado En total Te vas a llevar 800 puntos de barrio Lo cual van a ser Muy importantes Porque estos puntitos No van a servir Para poder llegar A Messi O a Casemiro Vamos a seguir Hablando sobre el evento Porque Ahora Sabiendo la cantidad De puntos Que vamos a conseguir Durante todo el evento Que eran 10.605 puntos Te da la chance De llevarte A Bender También te da la chance De llevarte A Isco A uno De 95 A uno De 96 Y también Te da la chance De llevarte En este caso A Marcos Asensio O también Al revés Te da la chance De llevarte A Bender También la chance De llevarte A Lenglep Y también la chance De llevarte A Griezmann Porque para sacar A Griezmann Necesitamos solamente Un total De 7.280 puntos De barrio Para llevarnos A Griezmann La verdad Está bastante accesible Por acá A Griezmann Pero no solamente Te vas a llevar A Griezmann Porque para llevarte A Griezmann Y también Llevarte A Marcos Asensio Y además Vas a poder llevarte En el caso De 1 De 95 Acá vas a tener Que elegir Entre Isco O Lenglep Pero 1 De los 2 Te vas a poder llevar Y también Te vas a llevar A Bender Estamos hablando De llevarnos A 1 De 96 A 1 De 95 Y a 2 cartas De 99 De forma Gratis Durante el evento Sin invertir Joyas Sin invertir FIFA Point Solamente jugando El apartado De los juegos De habilidad Y también Los partidos Contra la máquina En total La cantidad de puntos Para hacer este combo Y llevarnos Todas estas cartas Vamos a necesitar 10.440 puntos Y recordemos Que durante todo el evento La cantidad de puntos Total que vamos a conseguir Son 10.605 Así que De forma gratis Vamos a poder llevar A Asensio A Griezmann Y también A 1 De 95 Y a 1 De 96 Pero para hacer Este camino Necesitamos Si o si Venirnos Todo este apartado Y reclamar Estas recompensas Si o si Necesitan Reclamar Estas recompensas No se desvíen Por estos caminos No se desvíen Vayan directamente Hacia estas recompensas Para llevarse En este caso A esas cartas Pero también Para las personas Que decidan Irse por Leo Messi Hay chances De sacar a Leo Messi Porque para sacar A Leo Messi O sacar a Casemiro Necesitamos Si o si Completar Todo el camino De En este caso De Messi Reclamar esta recompensa Esta recompensa Y bueno No llevaríamos a Leo Messi De Gerra al 100 Para Messi Necesitamos Un total De 14.550 Puntos de barrio Lo que vamos a necesitar Para Leo Messi Y para las personas Que se preguntan Si Leo Messi O Casemiro Se puede alcanzar La verdad Para mi Está bastante complicado Porque necesitamos Si o si Depender de estos puntitos Que tenemos por acá Puntos de barrio En este apartado Y está muy complicado Porque acá tenemos 800 puntos Que si los reclamas Vas a obtener 11.405 puntos de barrio Es lo que vas a obtener De forma gratis Por reclamar esta recompensa Pero está un poco complicado Porque si volvemos Por acá Regalos de jardín Si o si Necesitamos Estas fichas Solamente Van a aparecer Por el momento En este apartado Y todavía no sabemos Con certeza Si esto se va a repetir Si no se va a repetir Y por lo tanto Vamos a depender mucho De los regalos De jardín Para ver si Leo Messi Se alcanza O no se alcanza Pero en el caso Que llegues a obtener 11.405 puntos De barrio Lo que vas a necesitar Para Leo Messi O para Casemiro En total Son 17.500 joyas Lo que vas a necesitar Para reclamar A Leo Messi O a Casemiro Aunque muchas personas Andan diciendo Que con 5.000 joyas Es posible Pero para eso Vas a depender mucho De los regalos De jardín Y esperar que quizás En algunas de esas chances Te salga En el caso De los puntos de barrio Pero yo lo veo Bastante complicado Para mi 17.500 joyas O 7.000 FIFA Points Quizás se baje A unas 15.000 joyas O tal vez A unas 10.000 joyas Se puede quizás Bajar La chance De sacar a Messi O a Casemiro Todavía no se sabe bien Con certeza Si Messi o Casemiro Es free to play O no es free to play Para mi Para mi No es free to play Porque la verdad Lo veo bastante complicado Hacer búsqueda del huevo Sacar esta recompensa Se ve bastante complicado Y regalos de jardín Todavía no sabemos Con certeza Si van a ir saliendo O no van a ir saliendo También tenemos que hablar Sobre búsqueda del huevo Porque esto cada 5 días Se va a ir actualizando Y hoy en día Tenemos a Bran Tenemos a Costa Pero la rotación Va a ser la siguiente Segunda rotación Pasados los 5 días Vamos a recibir A Manguera Maguire Y también a Marlos Luego vamos a recibir A Pepe Y también a 1 de 95 Y la última rotación Que sería La última rotación Del evento De este evento Vamos a recibir En esa ruleta A Cruz Y también a Herson Martins Que la verdad Viene bastante chetado Herson Martins Miren esa carta Que tiene unos números Muy buenos Además tiene un regate Muy pero muy buena La carta De Herson Martins Que va a salir En la última ruleta También muchas personas Preguntan Dónde está Kevin De Bruyne Dónde está Clusterman Todavía no están disponibles Pero van a salir En la tienda Primero salió por acá Akin Fewa Y también Foster La semana que viene Ojalá salga En el caso de Kevin De Bruyne Y Clusterman Van a salir en la tienda Así que vayan guardando Las joyas Así que gente Este fue el evento Lo veo bastante complicado En el tema De poder sacar A Messi O a Casemiro La verdad todavía No está bien informado Si se puede sacar O no se puede sacar Recordemos que De forma gratis A pesar de todo Nos vamos a poder llevar 2 de 99 1 de 95 Además también 1 de 96 Y en el caso De completar La búsqueda Esto La búsqueda del huevo También te vas a llevar 1 de 96 2 de 95 Y 2 de 99 Te vas a poder llevar De forma gratis Si completas quizás Alguno de los apartados De búsqueda del huevo Cosa que yo creo que Si varias personas Lo van a lograr completar Pero va a estar complicado Hoy voy a estar En directo Voy a estar un ratito En directo Probando a Leo Messi En GRL 102 En Trovo En donde te invito A que me sigas Así que te invito A que te vengas a Trovo Que voy a estar haciendo La review O probando un poco A Leo Messi Así que te invito Pa Dicho esto gente Me voy despidiendo Nos estamos viendo Espero que te haya gustado El video Espero que te haya servido Si es así Te invito a que te suscribas Al canal Y que también Me sigas en Twitter Y también que me sigas En Instagram Así que nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!